Se ve que la compré en una feria americana que dice McFadden y lo último que vivió estaba en el cuarto del hotel en bolas tirado con las piernas abiertas es un asco No, no me traigo a tu imagen No, compensaron a ver la vestida No, viste lo que es No, no lo conoces Si lo conociste lo peor Lo mejor fue la postal en el desayuno La postal en el desayuno estaba con la misma camiseta de McFadden Solo que con un yo de Peñarol pero que quedaba como una tanga Lo tapaba para ser tan bola Vamos a darle para adelante porque quedamos poquito tiempo hacemos un tembito más Pau Escá dice muy bueno que lo que sonó en la hora pulenta y saludamos también a Belén Seco que nos saludó también por el programa a More B. Corta y bueno, vamos con el último tema Santo No, versión 2011 Frío Qué calor Camino Hacia el sol Ruido Del motor Del motor Llega el santo y mueve Como un ciclón Y cuando llega Nadie lo frena Lo vimos Sin control Lo vimos Sin razón Pedimos Compasión Por el santo Por el santo que llueve Y aceleró Y cuando pisa Se desespera El santo no tiene amigos No se casa con nadie Santo no tiene amigos No se casa con nadie Santo no tiene amigos, no se casa con nadie Santo no tiene amigos, no se casa con nadie Santo no tiene amigos, no se casa con nadie El santo no tiene amigos, no se casa con nadie El santo no, no tiene freno cuando conduce El santo no, no tiene freno cuando se conduce En la noche los argentinos no conocen nada parecido En los bares los brasileros nunca vieron nada igual El santo no, no tiene freno cuando conduce El santo no, no tiene freno cuando se conduce En la noche esos chilenos nunca vieron nada parecido En los bares los alemanes no conocen nada que se compare Frío, qué calor Camino hacia el sol El santo no, no tiene freno cuando conduce 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 Gracias.